Para el Departamento del Torima y para la RAPE, la realización de esta segunda mesa reflejó un avance en la integración institucional y un avance en las voluntades. Dentro de nuestro trabajo y con las herramientas que tenemos como RAPE, caso la plataforma a su merced, el SENA Regional Torima ya se identifica y se dispone a sentarse con nosotros como entidad para hacer un proceso de difusión en lo que ellos llaman el programa de extensionismo tecnológico que apunta a capacitar a los campesinos en el uso de la herramienta y en la vinculación de ellos como productores de una vez en la plataforma. Entonces ya empezamos a mostrar resultados concretos en los programas que estamos desarrollando pero de manera articulada entre entidades. La RAPE ha sido un aliado fundamental y precisamente hoy dimos a conocer que parte de la oferta productiva la estamos consignando en la plataforma su merced en donde ya tenemos asociaciones de diferentes partes de los departamentos que consignan la cantidad de producto, especificaciones y todas las condiciones como georreferenciación, entre otros temas que son extremadamente valiosos a la hora de generar y caracterizar la oferta, donde no solo va a estar disponible para los operadores del departamento, sino en articulación con los otros departamentos alineados a RAPE central. Considero que la integración y la articulación entre todos los esfuerzos que están haciendo es muy importante. Por eso vamos a quedar con el compromiso para que esta plataforma sea de conocimiento porque muchas veces hay diferentes líneas importantes de trabajo pero no son del conocimiento de los pequeños productores y el esfuerzo lo vamos a encaminar precisamente al conocimiento, reconocimiento, al abordaje, que haya una inmersión dentro de la plataforma para que los campesinos puedan hacerlo y nosotros dentro del programa considero más expedito ese extensionismo tecnológico pero también tenemos en las otras líneas la posibilidad de que instructores que están en el territorio y en esa territorialidad puedan hacer la divulgación de una plataforma tan importante que ha demostrado cada vez mayor capacidades y sobre todo que está logrando lo que se quiere que es que se agregue todas las comunidades, todos los usuarios potenciales y vamos a trabajar apoyando esa estrategia. Te invitamos a conocer nuestras redes sociales arroba la región central también que visites nuestra página web regioncentral.gov.co y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.